Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar cómo retirar esmaltado semipermanente con el torno para uñas. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club de ECO VIP para obtener clases semi personalizadas. En algunas oportunidades maquillamos las uñas acrílicas con esmaltado semipermanente. Al retirar debemos tener en cuenta que no podemos utilizar acetona ya que retiraríamos las uñas por completo. Es por eso que es necesario usar una máquina pulidora, drill o torno para así remover solamente el esmaltado semipermanente. Cuando tenemos uñas acrílicas o esmaltado semipermanente y ha pasado algún tiempo ya veremos el crecimiento en el área de cutícula. Es por esto que debemos retirar el esmaltado semipermanente para hacer un relleno en el área de cutícula o mantenimiento y después poder esmaltar de nuevo. Para hacer este proceso usaremos una punta de seguridad que tiene una forma redondeada para así evitar hacer algún corte en la piel de nuestra clienta. Iniciaremos de arriba hacia abajo y puedes iniciar ya sea del centro o de uno de los lados. Eso sí, debes tener en cuenta de no repasar en el mismo sitio ya que debido a la velocidad que tiene la punta se puede ir calentando y puedes sentir una sensación de quemazón. Debemos trabajar a una velocidad de media a alta. También tenemos que tener especial cuidado en no hacer presión, sino dejar que se deslice suavemente sobre la uña para así evitar hacerle daño a la uña. Generalmente los tornos tienen dos direcciones para girar, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es por eso que si escogemos el lado que no es adecuado, entonces el torno va a saltar y lo que va a hacer es que va a lastimar la uña. Normalmente lo que hacemos es retirar simplemente el color, así conservaremos la base. En este caso estamos trabajando sobre una uña acrílica a la cual le vamos a hacer un mantenimiento. Es por esto que puedo rebajar tanto el color como la base. Pero les tengo que aclarar que cuando estés trabajando sobre una uña natural no debes sobrepasar el color. Simplemente retiras el color y conservas la base para así proteger la uña. En cualquiera de los casos terminaremos con una lima manual para así retirar los restos más pequeños. En el área de cutícula lo haremos en forma de arco y muy suavemente evitando tocar la piel. Recordemos que la punta redondeada es de seguridad, por lo tanto es este lado que deberá ir siempre hacia la piel para así evitar algún corte. Recordemos que existen diferentes tipos de puntas y las utilizamos de acuerdo al trabajo que vamos a hacer. En este caso estamos usando una punta de seguridad para retirar esmaltado semipermanente. Pero hay otras que sirven para hacer una manicura tradicional o una manicura rusa o también para retirar acrílico, entre otras. Igualmente las puntas tienen una vida útil. Para conservarlas por más tiempo debemos limpiarlas adecuadamente. Con esta técnica podemos reducir hasta en más de la mitad el tiempo para el retiro de esmaltado semipermanente o uñas acrílicas. Además evitamos de utilizar la acetona que es bastante abrasiva para las uñas. Aunque en algunos casos es necesario la combinación de las dos técnicas para una remoción total sin maltratar la uña. ¡Gracias! 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 Una vez terminemos de retirar el esmalte con el torno, entonces retiraremos el polvo con un bledo y pasaremos un limpiador de superficie o alcohol. Ahora, dependiendo del trabajo que vamos a realizar, ya sea un retoque de uñas acrílicas o de nuevo la aplicación de esmaltado semipermanente, usaremos una lima adecuada para hacerlo. En este caso solo me enfocaré en retirar los restos de esmaltado semipermanente que hayan podido quedar en la uña. Una vez termines este paso, entonces la uña estará lista para hacer una manicura en seco y para comenzar de nuevo una aplicación ya sea de acrílico o de esmaltado semipermanente. Y listo, espero les haya gustado esta nueva clase y se suscriban a mi canal para ver muchos más videos tutoriales. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Allí podrás encontrar todos los productos para uñas. Bye!